hola a todos bienvenidos a gigantes corporativos hoy me encuentro con eduardo jerome posadas él es el fundador y director general de 99 degrees es una empresa de desarrollo de marketing ellos le llaman 360 con presencia en méxico y eeuu y te doy la bienvenida como estamos bienvenido a este espacio gigantes corporativos eduardo jerome miguel como está muy buenos días y agradecerte a ti por la invitación y un saludo a toda tu audiencia muchísimas gracias gracias a ti por tu tiempo quiero comenzar quién es qué es lo que hace esta empresa esta agencia platícame por favor pero también cómo ayuda a sus clientes actualmente ahorita y diferentes empresas que hacen este tipo de trabajo que hacen diferente ustedes y un poco su modelo de negocio sus actividades claro que sí miguel te cuento un poco 99 degrees nace como un laboratorio de tecnología realmente nos alejamos poco de la visibilidad de las agencias tradicionales de marketing y de medios para integrar justamente tres áreas súper importantes para nosotros la primera es el desarrollo de tecnología la segunda son los medios tradicionales y digitales que realmente nos puedan aportar herramientas y estrategias de mercadotecnia mucho más sólidas y la tercera es el área de inteligencia de negocio donde mediante data información realmente podemos tomar decisiones para cada uno de nuestros clientes y sobre todo mitigar cualquier riesgo de alguna estrategia mal ejecutada o mal planeada ya que cada uno de estos tres áreas y ecosistemas conviven entre sí para realmente dar un servicio 360 como bien lo mencionabas qué es lo que puede llegar un cliente cuáles son los retos principales con los que llegan los clientes a tu empresa y cuáles son los resultados un ejemplo o algo tangible que podamos entender más claro sí claro que sí miguel pues mira te platico un poco yo creo que algo que nos pasa en nuestro día a día es justamente alguna marca en la que llega y dice yo quiero estar entre los primeros cinco lugares en el mercado el market share famoso quieren estar generalmente en el tier 1 sin embargo algo que tenemos que partir es desde el inicio es como realmente con las diferentes herramientas que en la agencia nosotros tenemos podemos conocer uno por ejemplo niveles de inversión publicitarios podemos ver y tener un poco más de información a ciencia cierta de los competidores principales en dónde están invirtiendo en qué canales cuánto están invirtiendo para que realmente en un principio seamos algo realista y después de ahí lo combinamos con tecnología nosotros hacemos muchísima tecnología de first party third party data que en términos no técnicos es la compra de audiencias específica con partners de tecnología que nos permita realmente llegar a la persona correcta con el mensaje correcto en el momento correcto que es lo que buscamos con todo con todas nuestras diferentes áreas de mercado técnico permíteme todavía ir a más profundo o todavía para entenderlo mejor entiendo parte de lo que nos dices estos términos a ver si ahorita me puedes explicar que nos dabas un poco los anglicismos pero llega una empresa contigo y qué es lo que puede obtener ya en resultados tangibles en los medios en las redes puedes cuáles son los capes que tú también manejas un poco como cuál es este esta forma de evaluar las campañas o esta forma de evaluar los resultados creo que eso es una excelente pregunta y miguel es algo que justamente llega con esta bandera de salida en un principio hay que realmente conocer las entrañas y conocer una auditoría general de una empresa de una marca no podemos llegar con una estrategia genérica para todos realmente es un traje a la medida en donde primero se hace este tipo de auditorías que para esto existen herramientas tecnológicas que nosotros creamos desarrollamos de manera in house y unas más que también son diferentes partners estratégicos de tecnología una vez que tengamos esta información realmente nosotros necesitamos saber un poco más allá ya de las entrañas de la marca por ejemplo cuánto están vendiendo cuál es su ticket promedio en cuánto tiempo cuánto vale un cliente a lo largo de un año y todos estos tipos de capa y lo que nosotros vamos a poder realmente comprometernos es a poderlos en un porcentaje es cierto a mejorar mantener o por supuesto multiplicar y escalar para esto nosotros lo que hacemos son diferentes tipos de modelos de atribución modelo de atribución en términos de marketing digital justamente va muy focalizado a saber cuánto estoy invirtiendo en cuánto tiempo cuánto me cuesta recibir un cliente un cliente potencial y sobre de ese cuánto nos van a dar de retorno de inversión a lo largo de este año para esto existen tecnologías que ya son en la última línea del funnel que nosotros lo conocemos como estrategias de performance en este modelo nosotros inclusive con algunos clientes podemos empezar desde un modelo más tradicional que es un costo por lead hasta incluso un modelo de revenue share que significa compartir el tema de ganancias sin que los clientes inviertan por supuesto que para esto se necesita tener un periodo de aprendizaje un periodo histórico y que es en donde nosotros realmente intervenimos es saber cuánto están gastando cuando están invirtiendo y a su vez con cuánto nosotros nos podemos comprometer desde un pasito antes desde antes que empecemos a trabajar con las marcas eduardo que que buscan principalmente y es un poco regresando a la primera pregunta entonces las empresas que van a tu agencia a tu empresa 99 de gris están buscando están queriendo posicionarse en el mercado a través de la publicidad a través de su marca eso lo entiendo bien sí claro creo que aquí dependerá mucho el objetivo general de las marcas hay unas marcas que quizás están ya muy posicionadas en el mercado donde busquen estrategias más bajo el último eslabón del funnel que son más enfocadas a ventas o más enfocada a captación de clientes potenciales sin embargo también nosotros en marketing entendemos que una marca cuando lanza al mercado lo primero que tiene que hacer es darse a conocer entonces nuestros capas que mencionabas el tema de métricas van muy focalizados cuando el objetivo de la empresa es un lanzamiento es posicionamiento va muy focalizado al tema por ejemplo alcance o al tema rich sin embargo cuando ya es una marca que quizás lo que busca es un modelo 100% de ventas o 100% de leads podemos llegar a tener este tipo de tecnologías que funcionan con retargeting dinámico que esto es lo que nos va a permitir a nosotros pero la ciencia perdóname que te interrumpe eduardo porque mencionas varios anglicismos que a qué le llamas tulip a que le llamas este phone la que le llama si más bien podemos ponerlo en palabras te lo agradecería para entenderlo todavía mejor totalmente te cuento un poquito en el aspecto digital nosotros pasamos por diferentes temas cada uno de nosotros nuestros hábitos o comportamientos de internet tenemos diferentes tipos de tapas la primera etapa por ejemplo y esto seguramente te ha pasado a ti la ha pasado a toda tu audiencia nos llega una marca y empieza a bombardearnos en diferentes en diferentes estados cuando nosotros navegamos en noticias cuando nosotros estamos interactuando con aplicaciones cuando nosotros entramos a redes sociales estos primeros impactos es algo que en el mundo digital se traduce como impresiones esto significa que es este primer acercamiento de una marca con tu usuario obviamente aquí ya detrás de esto habrá un nivel de segmentación después que va pasando empezamos a mandar diferentes tipos de mensajes mensajes en los cuales ya se empieza a avanzar de una etapa que esta primera etapa o un phone literal lo vemos como un embudo en donde la primera etapa es este primer contacto este primer acercamiento de una marca con un usuario más pequeño más angosto porque porque este mismo usuario va pasando por diferentes ya siguientes etapas de una nueva impresión o un nuevo mensaje o un nuevo seguimiento acorde con su comportamiento cuando va pasando de una etapa a la que sigue vamos perfilando de mejor manera a este posible cliente potencial entonces cuando ya estamos bajando en este embudo lo que buscamos ya no solamente es que nos conozcan sino que interactúen con nosotros que realmente haya alguna acción con la marca no ya haya hecho una visita al sitio web una descarga de aplicación dependiendo de cada uno de los objetivos de la campaña y a partir de ahí el último y el tercer es el de conversión conversión para nosotros ya es una venta esta venta puede ser una adquisición tal cual en línea puede ser un registro que dejen sus datos para que ya un call center llegue y empiece a hacer todo el seguimiento de ventas pero ya se esté filtrado desde el primer punto que comunica una marca con un usuario hasta el último que ya crea una conversión o una acción y todavía de aquí existen otros tipos de etapas ya en cuestión de lealtad de recompra y demás que esto ya es un post service no un post servicio en cuestión de las campañas entonces qué es lo que nosotros hacemos el 99 degrees desde el inicio desde la etapa de conocimiento que quieres este primer impacto hasta la última en donde nosotros lo que te comentaba hace un rato ya con diferentes modelos de atribución podemos justamente llegar a este esta pinza final e incluso cobrarle a nuestros clientes vía comisión de ventas ya ni siquiera implementación de campaña entonces es un modelo un poco diferente algo innovador que ya termina de ser tu primero invierte sino quizás nosotros podemos hacer la inversión porque hoy eso me parece súper interesante sobre todo porque entiendo lo que me estás diciendo es decir ya va a una empresa y no estás prometiéndole que van a aumentar sus ventas en tanto porcentaje más bien estás ganando por cada venta que ellos realizan es correcto se puede llegar a manejar así entonces una cierta mucha más seguridad si 100% al final del día nosotros tenemos algunas marcas en donde decimos te cobramos ya tal cual vía ventas vía leads en este caso si en dado caso son registros o son datos de contacto y solamente vas a pagar esa parte no vas a pagar una inversión publicitaria antes en donde puede ser en muchos aspectos digitales no solamente redes sociales hoy en día hay más de estas diferentes soluciones en digital que se pueden utilizar y nosotros hacemos por ti esta previa investigación esta previa implementación y al final del día cobramos por resultados que eso es creo que un punto muy muy importante para algunas empresas por supuesto que para llegar al perdón amigo no te iba a preguntar cómo se llama este tipo de estrategias como le llaman ustedes dentro de 99 degrees nosotros le llamamos como revenue share que dejando el anglicismo a un lado pues prácticamente es compartir el ingreso la ganancia de una empresa existen algunas condiciones que se necesitan llegar para tener este punto óptimo pero que por supuesto hoy en día con grandes marcas globales ese es el modelo en el que estamos apostando y que realmente creemos que es una colaboración mutua y una relación a largo plazo mira esto me llama la atención porque creo que estás yendo a la vanguardia de lo que está pasando hoy en el marketing hoy en lo que están pidiendo las empresas que al final es dar resultados y dar resultados constantes sonantes que se vean y que al final te conviertes en un tipo socio te conviertes como un tipo socio de la marca que estás generando este entiendo que es solo un modelo y también veo que tienes otros modelos me gustaría preguntarte que la gente que estamos fuera o no cercanos a este tema del fondo el marketing y todo todo este tipo de estrategias que tienen cómo se logra aunque si me detallaste un poco creo que me gustaría nos explicaras cómo se llega a eso es decir cómo llegas a las computadoras de las personas cómo llegan a mi correo electrónico cómo llegan a nosotros hemos visto que por ejemplo vas a buscas en hoteles puntocom o en alguna marca o buscas algún tipo de refacción para tu auto y te empiezan a salir diferentes artículos relacionados con eso o muy similares cómo llegas me imagino que tú haces este tipo de servicio llegas al celular llegas a la computadora cómo lo logras me podrías explicar cómo funciona este mundo sí claro que sí y creo que es algo que pues vivimos y convivimos todos y cada uno de nosotros en el día a día y en un principio hace algunos años hace cuando empezó el mundo digital hace ya cerca de 20 años se utilizaba un sistema de rastreo o de tracking vía cookies las famosas cookies que es todo este tipo de pues de de trazabilidad que va teniendo un usuario desde que empieza a interactuar en el mundo de internet permíteme ponerlo así son como pequeños robots son como pequeñas robots digitales que se colocan en tu computadora y te permiten que las marcas o empresas te den seguimiento así entiendo las cookies o no sé tú cómo lo si se puede ver así como el cuento de hansel y gretel no que uno va dejando ciertas diferentes migajas de pan en donde uno va cambiando de una sitio web a otro de una aplicación todo lo que nosotros hacemos en internet va dejando este tipo de rastreo pero aquí lo interesante y en donde nosotros participamos es que las cookies van a dejar de existir en 2024 y eso es algo sumamente importante porque en 2024 ya pues el mandamás Google anunció la salida de este tipo de rastreos entonces nosotros que hicimos todas nuestras tecnologías y todas nuestras herramientas ya no están basadas en cookies ya no están basadas en comportamiento de cookie sino está basado en sesiones de ID que es una sesión de ID es prácticamente cada uno de nuestros movimientos en celular cuando nosotros hemos un registro o por ejemplo abrimos una banca en línea o abrimos una aplicación de mapa nosotros vamos dejando un rastreo que tenemos pegado a nuestro dispositivo inteligente entonces de esta manera en lugar de trabajar vía cookies nosotros trabajamos vía estos ID únicos que cada uno de nosotros vamos dejando entonces de esta manera realmente es como empezamos a crear tácticas o estrategias ya basadas en una metodología de ID bajo diversos criterios como geolocalización como GPS como comportamiento contextual como comportamiento en internet entonces al final del día lo que buscamos y lo que todos los publicistas y mercadólogos buscamos es tener un mensaje cada vez más personalizado y no me dejarás mentir Miguel muchas veces hasta sientes que ahorita que estamos hablando de X o Y tema o hablas con tus amigos por teléfono hasta a veces 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 hasta que nos están espiando porque justamente empieza a captar todo este tipo de personalización para un mensaje correcto entonces creo que al final eso es lo que buscamos todos realmente buscar esta omnicanalidad uno que la omnicanalidad es la realmente integración de todos nuestros dispositivos hoy vivimos en un mundo conectado Miguel en donde nuestro celular está conectado a la misma red de internet de nuestra tele de nuestra tablet de nuestros diferentes tipos de dispositivos y todo se va unificando para crear este tipo de IDs únicos que a los publicistas cuando nos despedimos a la parte va a poder dar mucho mayor información certera de cuál es el comportamiento de aquel usuario y que con esto es el mensaje que él quiere llegar entonces y ahorita nada más estamos platicando del mundo digital pero todo esto ya impacta también al mundo tradicional hoy en día ya se conecta con por ejemplo pantallas digitales espectaculares Aurofom entonces vamos conectando diferentes tipos de alineación de medios que permitan estar más personalizado que en un mundo con tanta sobresaturación de anunciantes es mucho más difícil llegar al usuario Creo que parte de lo que nos dice si esta entrevista también sirve para conocer este expertise que tú tienes Eduardo porque a veces se escucha algo complejo permíteme decirte lo así tal vez no estamos lo que no estamos dentro de esta industria de la publicidad o el marketing o no nos metemos perdóname a estos temas creo que esto nos da un poco de luz de todo el expertise que trae de todo cómo vas entiendo que tú de alguna manera estudias Estudias analizas al consumidor ves a través de este ID que nos dices cuáles son sus comportamientos qué es lo que está viendo qué es lo que está haciendo y a través de eso construyes la estrategia y le ofreces me imagino cierto contenido información o qué le ofreces a lo largo de este trayecto Sí, como bien lo mencionas se puede ofrecer desde la parte de contenido que al final hoy vivimos en un mundo mucho de contenido que es el día de seguramente la profesión Puede ser desde este punto hasta un punto ya muy focalizado a diferentes mensajes o comunicación que realmente va a llegar en diferentes canales Entonces muchas veces puede ser un contenido voy a tratar de evitar tecnicismos pero justamente de artículos de noticias de blogs o puede ser completamente ya sea un punto más de venta de adquisición de mensajes en donde ya sean mucho más vendedores para el usuario una vez que ya nos conoció Entonces realmente es una estrategia mucho más robusta a nivel contenido pero que por supuesto empieza desde el informativo y educativo hasta ya el de ventas ¿Cuál es un error muy común que pasa con algunas marcas que vemos? Es que todo el tiempo quieren estar con estos mensajes de venta Hay que empezar dos o tres pasos atrás, darle información relevante hoy en día a nuestro usuario y que a partir de que obtenga esta información relevante ya cree o ya genere una probable relevancia hacia nuestra marca Y que esto permita y que esto permita ya ahora sí un mensaje de venta y que esto permita ya ahora sí un mensaje de venta ocho más pero no más Entonces creo que realmente tiene que tener un equilibrio en cuestión de mensajes, en cuestión de comunicación, en cuestión de creatividad Pero siempre acompañado de una estrategia de segmentación bastante afinadita Quiero entrar al detalle de los costos que es un tema que normalmente cuando platico con empresarios como tú me dicen depende de cada campaña y eso se entiende Pero quisiera nos ayudar a comprender más de los costos, por ejemplo, para empresas multinacionales ¿En qué rangos puede ir una campaña? Es decir, una campaña sencilla, estamos hablando de miles de dólares Para una pyme, ¿desde cuánto puede hacer este tipo de estrategias? ¿Qué les recomiendas a las pymes también? ¿Optar por qué? Porque muchas veces al ser pyme tienen poco capital y este capital lo quieren que tenga más potencial Entonces, ¿qué les recomendarías tú? ¿Y cómo están los temas de costos? Permíteme decirlo así, entre pymes y grandes empresas, no por campañas Pongámosle cifras si es posible Y número dos, el costo por lead No me imagino y quisiera preguntarte ¿Cuánto podría en promedio costar un lead? Un lead pues que no sea tan caro ¿O cuál es el costo de un lead muy alto? ¿Uno muy económico? ¿Uno promedio? ¿Nos podrías dar un poco de luz en este tema monetario? Sí, claro Y aquí esto es algo que, como bien mencionas Es una pregunta que todos los días nos hacen y hasta nos hacemos Entonces quizás nosotros como lo hemos resuelto es de una manera un poco de reingeniería Alrededor de este tipo de cuestiones monetarias Mi primer pregunta realmente sería al revés ¿Cuánto estás esperando vender? Entonces, muchas veces nosotros hacemos un assessment o hacemos una investigación previa En donde te digo este tipo de auditorías Porque queremos conocer y no es por cuestiones meticulosas o meternos demasiado en las entrañas de las empresas Pero es necesario saber cuál es el margen de una empresa No es lo mismo vender quizás tenis a vender departamentos a vender automóviles Y ahí permíteme hacer un paréntesis rápido Eduardo ¿Una qué empresa, desde qué nivel de ingresos sería ideal que se acerque contigo? Porque tal vez si quiere aumentar las ventas en 100 mil, 200 mil No eres tú la empresa adecuada, sino desde cuándo, cuánto? Yo creo que realmente una de las filosofías ya y entrando un poquito acerca de la agencia Es prácticamente esta parte Nosotros, y tú me preguntabas al inicio de la entrevista ¿Cuál es tu principal diferenciador versus cualquiera de las otras agencias? Sabemos que hay miles, hay alrededor de 4,500 agencias Hoy en día hay seis grupos muy, muy grandes como las Big Six Como la parte de contabilidad que hay las Big Four Misma cuestión en publicidad Pero aquí realmente nosotros adquirimos las tecnologías Y las ponemos al servicio o a las manos de prácticamente cualquiera Cualquier empresario pequeño hasta cualquier marca global Nosotros no tenemos como este filtro en el que decimos Solamente aceptamos X o Y tipo de empresas Por supuesto Perdóname ahí la interrupción y te voy a pedir Ahí, entonces pongamos un rango Una empresa que quiere vender desde 500 mil pesos A otra que quiere vender 10 millones de pesos Por supuesto, sí, y también es el caso que tenemos desde una pyme Hasta marcas muy globales, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, nuestros clientes actuales que tenemos Pero aquí, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos el entendimiento en el que si usted Si tú me dices, Miguel, ¿sabes qué? Quiero generar 100, soy un consultorio Y quiero tener 100 nuevos pacientes Ok, tú ya me estás dando una meta hacia dónde llegar No me estás diciendo cuánto vas a invertir Y a partir de aquí, yo te digo ¿Qué es lo que necesitamos en cuestión monetaria? Para poder llegar a estos 100 nuevos clientes Muy diferente el caso, por ejemplo, de una marca global Que me dice, oye, yo necesito llegar a tantas ventas mensuales Para poder tener Entonces, quizás aquí ya entre el de revenue share Es, yo te hago esta venta y tú no inviertes nada Yo lo invierto por ti Y solamente lo hacemos a través de una comisión Entonces, va a depender Sí de la venta de pérdica Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros hacemos al revés La metodología, que es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú, para ti como emprendedor Quizás es algo que es un aumento del 200% Quizás vender 10 veces? Permíteme insistir, Eduardo Cifras, un consultorio, 100 nuevos clientes ¿Desde qué inversión tiene que entrar? Yo te podría decir que aproximadamente un 30% de esto Tendríamos que más o menos invertir en medios Que esto pudiera ser más o menos un mínimo de 30 mil pesos al mes En donde se puedan tener este tipo de alocación Mismo caso, tendríamos que tener un histórico previo Y un trabajo constante El mundo del marketing digital es constancia No es un solo shot Y un día yo prefiero que se tenga Durante un periodo de tiempo largo Un menor presupuesto A tener nada más picos eventuales Que esto realmente Porque todas las plataformas que están conectadas Funcionan a través de inteligencia artificial Y funcionan a través de algoritmos Que lo que necesitan es aprender Son herramientas tecnológicas que aprenden Optimizando Entonces es mucho mejor tener un presupuesto En qué rango de tiempo Por ejemplo, tenemos un objetivo 100 nuevos pacientes Somos una pyme Ahorita paso con la multinacional Ya estamos por cerrar la entrevista Pero permíteme también preguntar esto Que creo que es interesante ¿En qué tiempo esta inversión Que vamos a estar generando Tú nos recomiendas que se haga? Un mínimo de tres meses Ese es el, digamos, que el benchmark clave En el que se necesita Incluso de las mismas herramientas No es muchas veces ni por nosotros O por el cliente Pero las herramientas te pide esta ventana Ahora, ¿qué empresas se han acercado contigo? Y también, ¿qué otras empresas se pueden acercar? Para, por ejemplo, ahorita Se me viene el consultorio, ¿no? Pero, ¿quién más se ha acercado? ¿Y qué otras pueden acercarse? Pues mira, nosotros tenemos mucha experiencia En diversas industrias Una de las más fuertes que hoy en día tenemos Es la automotriz Tenemos muchas marcas de automotriz De la industria de automóviles Pues justamente en la parte corporativa En la parte PYME, pues desde inmobiliarias Por ejemplo, es algo que es muy popular Justamente servicios de la salud Educativos Prácticamente de producto, ¿no? Comercializadoras también en el mundo PYME Y en el mundo corporativo Pues bueno, hemos tenido desde electrónicos Marketplaces No sé si pueda decirlo En tu audiencia Pero, pues justamente trabajamos desde Amazon, Renault, Ford, Pandora En la parte corporativa, ¿no? Este, Wildford Que es más de retail En la parte PYME Pues bueno, son obviamente muchísimo mayor el volumen Pero aquí son industrias muy en específico ¿No? Algo en donde nosotros tenemos muchísimo expertise Es en el inmobiliario Entonces que nos ha ido bastante bien, la verdad Es decir, se acercan estas grandes constructoras Desde el sector inmobiliario Contigo Quiero vender más departamentos Más casas Tú estableces un... Por ejemplo, en el sector inmobiliario ¿Desde qué rangos están los presupuestos? Pues han sido campañas Desde los 10 mil pesos mensuales Hasta campañas De los 200, 300 mil pesos mensuales Que aquí dependerá Pues obviamente Del tamaño de la constructora ¿No? Va y puede haber algunas Que solamente tengan Un solo departamento Una sola casa O puede haber estos grandes grupos Que tengan Pues alrededor de 100 departamentos Que van a tener ¿No? ¿Qué nos recomiendas A las personas Que lleguen a escuchar este podcast Que nos lleguen a ver también Creo que muchas veces Como pymes pueden decir No sé qué me hace falta Tal vez sí quiero vender más No sé si es El producto ideal La empresa ideal 99 Degrees Para acercarme ¿Cómo se pueden acercar contigo? ¿Cómo hacer este vínculo? ¿Ustedes hacen un diagnóstico? ¿Qué les recomiendas Para que ellos sepan Lo que desconocen Lo que... ¿Cómo hacer un diagnóstico De su propia empresa? Sí, yo creo que Aquí parte de este De este primer punto Nosotros realmente Nos gusta dedicarle El tiempo necesario A nuestros clientes A nuestras marcas Independientemente Sea pymes Sea corporativo Creo que al final del día Es... Tiene que ser el mismo La misma metodología Igual esta metodología Muchas veces Nos llegan a decir Es que necesitas Yo necesito 10 días Para realmente Poder analizar tu empresa Voy a pedirte Algún cierto de información Algunos accesos Incluso en cuestión De analytics Analytics Pues bueno Son como este tipo De herramientas En las que uno puede Observar A ciencia cierta Cómo se está comportando Tu negocio Y a partir de aquí Te voy a hacer Este traje especializado La medida Con los objetivos Que ustedes me digan Que tú me digas Esto es lo que quiero llegar Hasta este camino Tenemos que hacer Entonces Es una metodología En la cual Se acercan con nosotros O con cualquiera Del equipo De 99 Degrees Y aquí lo que vamos a hacer Es hacer esta auditoría Completamente gratis No tenemos que tener Ningún tipo de compromiso Contractual Ni mucho menos Sino simplemente es Conocer Qué es lo que yo te puedo ofrecer Y qué es lo que tú necesitas Que realmente creo que Por ahí es como Debemos de empezar Desgraciadamente Hay muchísimas Otras maneras De trabajarlo Y el que nosotros Creemos que es óptima Es esta Dedicarle realmente Este previo Sin ningún tipo De compromiso previo A que podamos saber A qué estoy yo Dispuesto a darte Como agencia Y tú qué estás dispuesto A hacer también Como cliente Entonces Tiene que existir Esta sinergia Tiene que existir Esta colaboración mutua Y a partir de esto Entraremos ya en detalle En materia de Cuál es la estrategia A seguir Cuánto se tiene que invertir En cuánto tiempo Vamos a regresar Esta inversión Y sobre todo Lo que buscamos Es una relación A largo plazo Eduardo Jerome Posadas Fundador y director General de 99 DIGRIS Esta empresa Que pues ya nos has Detallado muy bien En todo lo que se Especializa Desarrollo Marketing 360 Presencia en México Estados Unidos Yo me quedo con varios Temas de esta entrevista Número uno Estos presupuestos Pero esta visión Permíteme decirlo así De accesibilidad De que puede entrar Desde una PyME Hasta una Multinacional Con ustedes Los esquemas Son distintos La evaluación Creo que también Es un diferencial Muy importante El hecho de que Evalúes a la empresa Le digas Mira yo te puedo Ayudar en esto Los presupuestos Que pueden ser Diversos Por la marca Pero creo que Hablarlos desde el inicio Quedar en un tiempo Determinado Para establecer Los resultados Creo que Me queda claro Ya no hablamos Mucho de inteligencia Artificial Pero nos lo dejabas Ver Que todo esto Forma parte De esta nueva Tendencia Los cambios Que hay En los tipos De herramientas Digitales El tema Del ID El tema De cookies Que nos decías El metaverso En fin Creo que ustedes Tienen Todas estas herramientas Parte de la plática Fue explicarnos eso Pero me quedo con Son expertos En hacer estrategias Que puedan llevar A una empresa A crecer A aumentar sus ventas Tener publicidad Pero publicidad dirigida Obtener leads Lo que le llaman Ustedes Obtener Clientes potenciales Gente que esté Interesada en su producto Pero a través De una estrategia A través del tiempo No es simplemente Lo que nos decías Un one shot Una sola Forma de invertir Y se acabó No Esto se hace En el tiempo Se hace de una manera Estratégica Y que mejor Que hacerlo con expertos Con ustedes Porque la verdad Quienes no sabemos De este tema Creo que necesitamos Justo esta apertura Y también este entendimiento De que Uno a veces No sabe ni lo que quiere Eduardo Entonces Te agradezco mucho Por esta plática No al contrario Miguel Y que mejor manera De resumirlo La verdad es que Hasta quedé impresionado Totalmente Una muy buena plática De verdad Te agradezco Eduardo Jerónimo Posadas Fundador Y director General De 99 De Gris Nada más Regálame tu página De internet Por favor Tus redes sociales Claro que sí Nos pueden encontrar Nos pueden encontrar en Y pues bueno Y pues bueno Esperamos que Que este tipo De conversaciones Siga Suscitándose Para tener un mejor Envenimiento En toda esta industria Publicitaria Que es tan vasta Y que va A unos años luz Con esta nueva Entrada de tecnologías Gracias Gracias Muchas gracias Eduardo Amigos Llegamos al final De este podcast De esta transmisión También Por favor Síganos en las redes sociales Estamos como Arroba Ideas Negocios TV Cuídense Que tengan Un buen día Y hasta la próxima